Vamos a hablar ahora sí, a compartir con ustedes el testimonio de Carla, la mamá de Marian, esta nena que quiere ser intervenida o quieren intervenirla quirúrgicamente en China con células madres. Pero vamos a recordar el caso, te pedimos Carla por favor que nos cuente quién es Marian, cuántos años tiene. Bueno, ella tiene 5 añitos, padece de parálisis cerebral, microcefalia, tiene retraso madurativo severo, atrofia de papila, reflujo gastroesofágico y bueno, muchísimas complicaciones más obviamente porque bueno, a los 28 días de nacida, debido a un estudio que no me hicieron, generó meningitis, estreptococca galactea y bueno, de ahí quedo con todas estas secuelas. ¿Cuál fue el estudio que no te hicieron? ¿Durante el embarazo? El del estreptococco, sí, él hizo pago, así que bueno, debido a eso generó esta meningitis a los 28 días de nacida. Qué bárbaro. ¿Y ahora cómo es la vida de Marian? Bueno, ella vive o es en su cuna, en su silla, a veces la mantenemos ahí y bueno, y después ella no habla, no camina, perdió la vista de su ojito izquierdo el año pasado cuando se broncoaspiró, hizo un paro respiratorio, su parte derecha está más comprometida, ahora vamos a ir a una intervención, sobre todo del piecito, le van a hacer botox y le van a drenar líquido del oído medio que tiene de los dos lados, debido también al problema que tuvo el año pasado. No sé si ahora mediados de diciembre, bueno, ya estamos en mediados, mejor dicho, capaz que posiblemente los primeros días de enero. La operen, ¿acá? Sí, sí, en el sanatorio del niño. En el sanatorio del niño la van a operar. Sí, sí, sí. ¿Y la posibilidad de la china cómo surgió? Bueno, yo le mandé a Carla, la mamá de Renzo, ella me pasó un contacto, bueno, estuvimos, me pidió todos los estudios de Marian, a ella la aceptaron para el tratamiento y bueno, de ahí, bueno, me fueron mandando fecha de viaje, todo. Perdón, ¿pero ese contacto quién es? ¿Es acá en Paraná, es en Buenos Aires, es en China directamente? ¿Cómo fue el trámite? Es de Chaco, se llama Juan Bautista y él es intermediario a través de, ¿cómo era? De la embajada. Así que bueno. ¿Pero él es un médico? Sí, 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 sí. Y él habló directamente con los médicos del hospital. Ah, para saber cuál era el diagnóstico. Igual, yo ya sabía de este tratamiento, pasa que, bueno, nunca tuve la posibilidad de hablarlo con alguien que supiera más el caso. ¿Y el tratamiento de qué se trata? Es implantárselo en las madres para regenerar, en mi caso, o sea, en el caso de mi hija es para regenerar el lóbulo frontal izquierdo de su cabecita. Ah, ¿y eso qué podría generarle como beneficio? Y mejorar su calidad de vida, su motricidad, podría llegar a hablar, a recuperar su visión, muchísimas cosas. Qué fantástico, qué fantástico. Para eso, ¿ustedes cuánto necesitan? Y nosotros necesitamos juntar 50 mil dólares. ¿Vienen haciendo campañas solidarias? ¿Qué han hecho hasta el momento? Sí, bueno, ventas de comida, alfajores, santafesinos, artesanales, pastelitos, se han organizado tres matebingos. Que eso es lo único por ahora, porque ya no tenemos ningún evento a realizar. Así que, bueno, el que quiera sumarse, ofrecernos cosas, o sea, para poder realizar algún otro evento, se lo vamos a agradecer muchísimo. Sé que estamos medio complicados con esta fecha, así que, pero bueno, por ahora, con lo que hemos organizado, también un grupo de chicas que organizó un bono para Marian, y con todo eso, habremos llegado al 5% de la campaña. ¿Y hay urnas en algunos lugares, en algunos puntos? Sí, 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 hemos colocado urnas en varios lugares. Tenemos por San Agustín, Avenida de las Américas, por López Jordán, hay distribuida en varios lugares. Y tiene una cuenta bancaria, además. Sí, 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 sí. Que a todos le decimos, ¿no? Con la cuenta bancaria, ¿uno cómo puede ayudar? Y si pensamos, si cada uno aporta un dólar, sumaríamos una cantidad de dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Un dólar que son 40 pesos, redondeando para arriba, son 40 pesos. Ahí está el número de cuentas donde usted puede colaborar. Sabemos que Canal 11 se ve en toda la provincia, y específicamente en el horario de la mañana, en casa de gobierno y en la municipalidad, en donde hay muchos funcionarios y mucha gente trabajando. Así que el llamado de solidaridad también es para ustedes, que están ahí y que pueden llegar a aportar. Con este número de cuenta, desde su escritorio, entran a su home banking, ponen este número de cuenta y donan un dólar, 40 pesos. Nada más que eso le estamos pidiendo para poder ayudar al tratamiento de Marien. Que ya tiene fecha, ¿no? Sí, el 8 de abril del año que viene. Esa es la fecha para que puedan viajar. Para que puedan viajar. ¿Recibieron ayuda de algún organismo municipal, provincial? ¿Hay alguien que los haya ayudado? ¿Tramitaron ayuda en esos lugares? Sí, presentamos para un subsidio en la municipalidad y también en casa de gobierno. ¿A dónde lo presentaron para el pedido de subsidio? ¿En la municipalidad a dónde lo presentaron? Por mesa de entrada. Hablamos con Sandra Ruperto y ella nos dio una mano con todo eso. Y bueno, fue entregado en mesa de entrada de la municipalidad. En mesa de entrada de la municipalidad, el pedido de subsidio. Sí, sí, sí. Que ustedes no establecen monto, están pidiendo lo que el municipio les pueda dar. Sí, sí, sí. ¿Y no han tenido ninguna respuesta? Y por ahora no, porque, como era, fue, hará dos semanas más o menos. No, miento, una semana y media. Está muy bien. ¿Y gobierno? Porque el gobernador sabemos que está muy involucrado también en todos estos temas de salud y en poder ayudar a la gente que verdaderamente necesita hacer un tratamiento de estas características. Sí, sí, bueno, ahí también se está tramitando, o sea, también un subsidio para Marien. Pero después otra cosa, no. Así que, bueno. Bien, entonces lo que hay que reforzar son las campañas. Campañas solidarias para aquellos que puedan ayudarlos con las ventas. ¿Las ventas ustedes las siguen haciendo? ¿Se pueden contactar con ustedes? Y por ahora lo único que estamos ofreciendo es un bono a 100 pesos que se sortea este lunes que viene, el lunes 17, que es, bueno, como primer premio es un costillal, segundo un lechón y tercer premio son dos pollos y un vino, que es lo único que por ahora estamos ofreciendo. Y sí, bueno, si se nos da la posibilidad de organizar otra venta de comida o algo, la iremos a hacer. Exactamente. 100 pesos sale la rifa, digamos. En la rifa. ¿Dónde se pueden contactar para aquellos que ahora quieran colaborar con ustedes y comprarles la rifa? ¿Cómo los encuentran? A través de la página. ¿Cómo es la página? Esperanza de Luz para Marien, que ahí también figura mi número de teléfono, que es 154, 542, 975. En el súper de la bebida también hay gente que nos está dando una mano. ¿Dónde están? En calle Sani. ¿Sani qué? ¿O Sani a qué altura? ¿Te acordás? 600 y algo puede ser. Bien. No te quiero mentir. No, no está bien, pero para que la gente que se vaya ubicando. Exactamente, exactamente. Entonces, Esperanza de Luz para Marien es la página que está en Facebook. Ahí tienen la información, el teléfono de Carla, que es la mamá. Con ella se pueden contactar, mandar mensajes privados. Están vendiendo una rifa, 100 pesos. Es la colaboración que les están pidiendo. Con un sorteo interesante, por cierto, porque regalan comida, que siempre termina siendo una propuesta seductora para aquellos que quieren participar. Y es la manera en la que pueden ayudar. También pueden sumarse a esta campaña con la cuenta bancaria. Un granito de arena para ayudar a esta niña y a toda su familia. Claro que sí, estamos en una época y en una fecha, por sobre todo, en donde nos sensibiliza absolutamente todo. Y bueno, este es el momento donde uno tiene que tomar conciencia de que hay gente, si uno la está pasando mal, hay gente que la está pasando un poquito más mal que nosotros. Entonces, entre todos tenemos que unirnos y poder ayudar a que Marian viaje. ¿Le han dado desde este médico en Chaco, de la clínica de China, algún porcentaje de efectividad en cuanto al tratamiento para Marian? No, sí, por supuesto, hay muchísimas mejorías que puede llegar a tener ella. Sí, sí, sí. Yo he visto casos que han tenido un avance hermoso, la verdad que hermoso. Y chicos con parálisis cerebral, más complicados que ella creería, con botón. Sí, sí, sí. Y la verdad que es hermoso verlos hacer cosas que antes no podían llegar a hacer. ¿Te has encontrado con otras mamás o con otras familias que estén pasando por tu misma situación? Yo creo que debe ser una situación desesperada, ¿no? Por querer que tu hijo mejore. Sí, no, por supuesto, obviamente. Sí, la verdad que, bueno, en las internaciones de ella, obviamente, en su rehabilitación, veo muchísimas mamás que por ahí nos ponemos a hablar. Después de que tuve la primera entrevista acá, a las dos semanas, me llamó una mamá que ella me decía, ella es mi hija, porque, bueno, ella hace dos años y medio que falleció la nena de ella, pero ella, bueno, ya tenía tráqueo, ya tenía botón, tenía casi los mismos problemas de maría en parálisis cerebral, microcefalia, muchísimas complicaciones iguales a las de mi hija. Y ella, siempre que la ve, la ve, dice, es mi ángel, es mi ángel. Y, bueno, y nosotros nos comunicamos con ella, fuimos hasta la casa, ella tenía unas cositas para prestarme, y, ¿cómo era? Y la alzó y se largó a llorar, que decía, Francesca se llamaba la nena. Así que, no, no, la verdad que se ha portado muy bien esa familia conmigo. Sí, hay gente que está del otro lado y, sinceramente, no tiene plata para donar o para comprar la rifa. ¿Te puede ayudar de alguna otra manera? ¿Vos necesitás, no sé, ropas, pañales, algún medicamento en particular? Bueno, la obra social no está cubriendo un porcentaje de los pañales. Sí, por ahí se nos hace complicado tener que comprarle el resto, así que, bueno, eso sería, y después, bueno, con cualquier cosa que se les ocurra. O sea, nosotros, por ahí también hay medicamentos que también lo estamos comprando nosotros, pero no son muy caros tampoco. Obviamente que todo va sumando, pero, no, la verdad que sería pañales, más que nada. Pero después, con lo que a ellos se les ocurra ayudarnos, para nosotros es un montón. Es un montón, ya sea con un dólar, ya sea con organizar algún otro evento, donarnos algo para poder realizar, cualquier cosa de eso, para nosotros es un montón. Está bien. ¿Vos como mamá, cómo te sentís? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué sentís en este momento? Y la verdad es que muchísimas cosas, o sea, por todas las cosas que ya ha pasado, uno quiere ver las mejorías. Quiere ver las mejorías porque también estamos con sus otros hermanos, que es una lucha diaria y se nos hace complicado a veces. Yo tengo que dejar mi otro nene, a las hermanas también, se nos hace difícil, se nos hace difícil, ellos se presentan a través de llantos, ¿viste? O, si no, ¿cómo era? Tener que estar en las internaciones de Marian y demás, ¿viste? A uno como madre le duele, le duele y quiere ver, quiere ver el cambio en su hija, quiere ver la mejoría, no exponerla a tantas cosas que por ahí vos decís, no tienen un logro como el que uno espera. Claro, claro, claro. ¿Tus hijas vos tenés mellizas además? Gemelas de seis años. ¿Cuántos años tienen? Seis años. ¿Y un varón de...? Un año y medio. Claro, claro, es chiquito. Sí, 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 sí. Que eso, bueno, lo dejamos a veces con la abuela, las gemelas también, sino con una vecina que nos está dando una mano, bárbara también. Ella siempre estuvo presente, me las crió prácticamente a las gemelas, porque yo con todas las internaciones que tuvo Marian de bebé, o sea, no estábamos nunca. Y lo mismo le pasó al nene cuando ella se broncospiró el año pasado, que me lo está criando mi suegra. Claro, claro, te están ayudando. Sí, sí, sí. Te están ayudando porque te absorbe mucho tiempo, María. Sí, 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 es mucho tiempo. Es lógico.